Música Invito a toda la comunidad de San Antonio a venir a la muestra de nuestro taller de pintura realizado por los pacientes del Centro San Antonio de Padre, acá en el Centro Cultural de San Antonio. Los dejo a todos cordialmente invitados, vengan con su familia a apreciar arteterapia.